Hey, que pasables, aquí en un nuevo vídeo de Fortnite y os quiero enseñar una cosita, todo free, de gratis, de todo, si tenéis el Playstation Plus, claro. Bueno, si vamos a jugar con esto, vamos a ir con esto. Que nada, que dan esto gratis, a ese importo la cara, y os lo quería decir, para alguno que no lo sabéis, es, si tienes Playstation Plus te la regalan, si no, pues, si no tienes Playstation Plus, pues hay un pequeño truco, que es, te creas otra cuenta, y con los dos días, bueno, si todavía no te gastas el Playstation Plus de tu cuenta, claro, te creas una cuenta, y te creas otra cuenta, y te coges los dos días gratis Playstation Plus, eh, a ver, esperate, que, 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 que la baja, ahí, el tío ese, lo que tienes que hacer es, eso, pillarte los dos días, y conectar las dos cuentas, y, 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 pues, tienes eso para las dos cuentas, ¿sabes? Y, y, es que me explico yo de bien, pues, y, 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 y luego cuando se te acaba el Playstation Plus, pues ya lo tienes, oye, es, eh, eh, lo del medio, se me acaba de quitar, No me parece muy bien Esto estaba antes, ¿no? La parte esta del medio A ver como es el nuevo paracaídas Pues la verdad es que está chulo Sí, sí I like it Está como en la nueva actualización de todo Porque han metido de todo Va como el personaje un poco más raro, ¿no? Un poco más de... Que le cuesta un poco más Como si estuviese un más viejo Vale, es que... Ese buqueo como que no me pasó mucho, ¿sabes? Entonces pues me... Me he rayado Un revólver ya he ganado Vale, mira, cubos Esto revienta un montón, la verdad, pero... Esto no sé si se revienta o no I don't know You know, I don't know They know You know the way Tenía que decirlo, siento, tío Era... Dios santo, es como... Es que no sé ni cómo explicarlo No sé si eso Bueno, pues nada Un revólver de azul Y el color de la... De azul es distinto también, ¿eh? Aquí no creo que haya nada Tampoco Seguro que esto hace más daño, la verdad Que raro, ¿no? Vale Vale Me está poniendo nervioso Ahora subimos aquí arriba como unos camperos Y no puedo hacer nada Y no puedo hacer nada O sea, en los videojuegos Es que estoy grabando con esto, ¿sabes? La verdad es que no quería... Ya me debo así, gano lo que pase Solo quería enseñaros eso Me da miedo esto No creo que haya nadie escondido Por lo visto Lo de eso Lo de eso Es que yo me explico de bien, tío Yo... ¿Cómo se...? A ver, yo he jugado a un PC Pero, tío ¿Qué pasa? ¿Sí? No, ¿cómo era? Es que hace mucho que no juego a un PC Diré que tiene un PC No sé qué, no sé cuánto Nada, no tengo un PC En casa, mi tío tiene un PC ¿Eh? ¿Tu tío tiene un PC? Sí, tu tío tiene un PC Magia, botas ya Tipititipitas ya Yo subí en segunda Para crujirme los dedos ¿Qué dice, Gonzalo? Sí, es que... Ya está Que si no Que bebé, tío Es que ya no puedo jugar sin... Projirme los dedos Es como escribirse en un lápiz ¿Te lo preparo yo allí, cariño? ¿O te lo traigo aquí? ¿Te lo cortas aquí? No sé si he visto a alguien O no O mi... O mi mala aginación O siete O siete, ¿cuántos años? Siete Como los años ¿Eh? Siete fresas como los años Estos de tresas Toma rapa Que como vayamos a picado no va, ¿vale? Es una pistola Y granadas ¿Qué te pasa? Ah, que estás buchezando Una risa un poco rara Parecía Risa rara parecía Vale, no sé Vale, no sé, pero What the fuck ¿Qué es eso, loco? Vaya Es que alguien mató una escopetazo No creo que ha sido No creo que sea así Pero en los juegos que es Stranger Things, ¿no? Eso hay por toda la face Me encanta, ¿eh? Es la misma munición que utiliza, ¿eh? El arma Vaya Pues una cosa nueva Que no voy a ir Voy a intentar sobrevivir Porque la verdad Con dos M4 azules No se me apetece a mí morir Pero Me gustaría encontrarme A dos team peleando O sea Dos team Un tío Otro tío peleando Y yo Pues no al medio Sino a un lado Y entonces Pues Intento matar Yo a uno Y ¿Eso estaba antes? Creo que no I don't know Vosotros le podéis dar Atras al video Pero yo no puedo Atras al juego Pues nada El truquito Ya lo tenéis Pero no sé Si la skin dura un mes O es para siempre O en un mes Las puede conseguir No me ha quedado Muy clara de huevo Vamos a ver La gente De pico picado Y a ver si ahora Al punto No encontramos Alguien Porque no hay nadie En las montañas Si han luteado Mi light drop Va por ahí ¿En serio? Que por ahí no es ¿No? Que chungo Lo siento si está haciendo una partida más aburrida Pero tío No soy yo el que Es que si a lo mejor se me hubiese disparado Pero Voy a subir por aquí Porque además tengo El pico picado Que viene la gente para acá Y a lo mejor me encuentro a alguien Me da igual morir Porque esta partida Es para eso Pero Con 2m4 Azules Tampoco Es que yo quiera morir ¿Cómo se vio el tío este? ¿Que es un mago o algo? Ja 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 Yo también soy un mago Uff 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 Que pago Tengo miedo Que me disparen Que solo tengo una partida ¿Sabes? Si me sale bien Pues Y yo es que no hay nadie En esta partida Tío este que ha cogido Eso en el cofre Ah que no lo ha cogido Ah que no lo han cogido Nadie lo ha cogido Bueno Ahora es cuando me encuentro con alguien No lo he hecho queriendo No lo había visto Ahora me meto unos copes Que horroroso se ve Toma ya de ya Ha tardado eh Ha tardado un poco en En la mirilla En apuntarme Vale Pues ya sabemos donde hay un tío Creo que no sé si aquí hay un tío No Porque ha hecho una puerta Y se ha ido Y hay luta ahí además Por aquí Creo que voy a subir Vale Sobra eso eh Y sobra que me haya visto alguien Espérate por fin Me quedan 10 personas Solo Es que no se me apetece Tampoco A mi morir mucho Por eso Por fin Me ha escupido Me he puesto otro color Vale esto me ha rayado un montón Vale me Me ha rayado también Rápido rápido Ahí estamos A ver si Encuentro otra persona Tío ese se lo ha llevado Para estar eh Siete balas eh Hay que recargar amigo Amigo mío Vale Vale se sabe de sobra Que hay gente en la granja Aquí no sé Donde puede haber Si es que hay Si estoy grabando Le he metido Un cuica un tío No sé si He sido cuica No me acuerdo No me acuerdo Porque el El viernes Tengo el torneo ¿No? ¿Escucharon o no? Y además me dejaron De transportar Vierte Hombre O esto Y que me salgo Con el franco Colgadores El tío Le va a coger La tormenta Y lo va a matar Puede venir Gente de todos los lados Creo que lo suyo Es que dejan Ser por aquí Bueno Uf Que suerte Uf Que sea menos Es que soy tonto Vale Eso es un poco falso Donde una Más No, lag, lag, lag Va el tío que siga disparando No sé si el tío va a venir La han matado ¡Ostras! ¿Qué la han matado? No creo, ¿no? Cuando te preguntaré por si acaso a los mamás no dejo ¡Uff! ¡Qué miedo! Elena ¿No te cuentas de Elena de Avalor? Parece, pero no es ¿O te dan cuatro? Tres ¿Van a tener contigo cuatro, no? Sí, me cuentan a mí Es que no sé Están escondidos ¡Ostras! ¿Es verdad? Es cuando te dan al gusto Es que no quiero... Porque como disparé Va a saber todo el mundo donde estoy yo Vale, hay un tío ahí Y le toca al tío al punto Te la he llevado Pues está compañero Lo ha matado Vale, se lo ha gustado No puede ser Por lo que quedan Pues seguramente estarán Ahí escondidos todos Que son dos Sí, es que yo estoy flipándolo Pero es que no se muere el tío NoEs porque la he llevado